El 8, 9 y 10 de octubre se desarrollará en los tribunales de Pérez Celedón el juicio por el caso de la niña agredida en el Valle del General, donde aparecen como imputados familiares de la menor. El debate se realizará por los delitos de tentativa de homicidio y dos delitos de privación de libertad agravada. Las imputadas en este caso son de apellido Jiménez y Zúñiga y se recibirán a 11 testigos en este debate de tres días. Van a citar la medicatura, el personal del PANI, los terceros vecinos que estuvieron involucrados, los investigadores que estuvieron en el caso, las psicólogas, las trabajadoras sociales que abordaron a la niña. Para este juicio se extremaron las medidas de seguridad para garantizar el buen desarrollo del proceso que consternó al país hace más de dos años. Los hechos se dieron en marzo de 2017 en una casa ubicada en el sector de Ojo de Agua aquí en Pérez Celedón, cuando aparentemente las personas imputadas habrían agredido de varias formas a una menor de edad. Tras una denuncia anónima, las autoridades lograron ingresar a la casa y luego de poner a salvo a la niña, se detuvo a las personas encartadas. La menor fue trasladada en ese momento al Hospital Escalante Pradilla. Este juicio está programado para este martes 8 de octubre, desde las 8 de la mañana.